hola qué tal amigos suscriptores de su canal reparaciones neutro volt el día de hoy vamos a cumplir la petición amigos si andas por ahí nos pidieron nuestros amables suscriptores un vídeo de cómo conectar motores con seis cables de salida normalmente los motores que traen seis cables es porque se puede hacer un switch o de conexión entre 110 y 220 volts hay motores que vienen vienen conectados en serie que se pueden trabajar a 110 si esto es debido a que el fabricante pues ya hizo los cálculos necesarios en el calibre del alambre número de vueltas etcétera para dicha actividad antes de pasar a la práctica amigos antes de pasar a identificar estas puntas de cómo es que están conectadas etcétera vamos a repasar un poco la parte teórica es muy importante que si tú vas a iniciar tu canal al respecto conozcas perfectamente el por qué se puede hacer este cambio y cómo identificar las puntas de salida amigos sin más por momento antes de continuar por favor suscríbete al canal nos ayuda mucho de regalenos un like seguimos vamos a repasar los circuitos de conexión de este tipo de motores bueno amigos vamos a pasar a la parte teórica que es de suma importancia si tú te quieres dedicar a esto amigo esto esto es lo que debemos entender antes de meter las manos en los motores bueno como como ya habíamos repasado con anterioridad el día de hoy vamos a hablar de la conexión de motores que se pueden conectar a 110 volts monofásicos o que podemos hacer el cambio a 220 volts bifásicos es por eso por esta situación de poder hacer el cambio que los motores sacan seis puntas vamos a hablar de nuestro embobinado de arranque amigos en el caso del embobinado de arranque este motor que estamos viendo que corresponde a una bomba de agua viene a dos polos o 3600 rpm eso ya lo sabemos entonces recuerden en el caso del embobinado de arranque esto está ejemplificando nuestros polos el polo 1 y el polo 2 ajá y de igual manera amigos tenemos recuerden de este lado las entradas entradas viendo el polo en esta dirección el embobinado de esta manera tenemos entrada salida entrada y salida normalmente prácticamente en el 100% de los motores el embobinado de arranque siempre viene conectado en serie por eso aquí viene conectado de esta manera viene conectado en serie y a solamente a manera de identificación quiere decir que nuestro embobinado de arranque al estar ya internamente conectado en serie por medio de este alambre solamente sacan dos cables o dos puntas de salida en este caso la punta número 1 y la punta número 2 entonces recuerden amigos de las seis puntas que salen de este tipo de motores 2 provienen del embobinado de arranque porque el embobinado de arranque viene conectado en serie amigos muy bien ahora vamos a hablar un poco del embobinado de trabajo de igual manera es un embobinado a dos polos para nosotros poder conectar este embobinado de trabajo a 110 volts necesitamos usar la conexión paralelo la conexión paralelo es tenemos nuestro primer polo y nuestro segundo polo entrada salida entrada salida y de este de este embobinado de trabajo salen las otras cuatro puntas sacan las cuatro puntas hasta afuera porque esta conexión paralelo se puede se tiene que hacer afuera y nosotros decidimos si lo queremos trabajar a 110 volts nosotros usamos la conexión que estoy mostrando aquí que es paralelo si nosotros queremos trabajar nuestro motor a 220 volts es decir en voltaje bifásico nosotros decidimos hacer afuera la conexión serie esta es la diferencia perdón no me había percatado que no se ve claramente la parte de abajo yo creo que ahí perfectamente entonces repito un poco cuando nosotros decidimos alimentar a nuestro motor con 110 volts monofásico debemos usar conexión paralelo amigos la conexión paralelo es ésta una es la entrada del polo 1 con la salida del polo 2 y la salida del polo 1 con la entrada del polo 2 si nosotros supiéramos que este motor va a trabajar siempre siempre en 110 volts podríamos dejar esta conexión interna y solamente sacar dos puntas una que provenga de aquí y otra que provenga de acá pero como estos motores vienen diseñados para trabajar a ambos voltajes amigos lo que hacen los fabricantes es sacar las cuatro puntas es decir esta sería recuerden que las primeras dos vienen del embobinado de arranque y entonces la tercer punta sería esta la cuarta punta sería esta la quinta esta y la sexta esta punta es decir del embobinado de trabajo salen las otras cuatro puntas amigos y por qué lo hacen así porque nosotros afuera no internamente sino afuera decidimos hacer esta conexión en paralelo o decidimos hacer para los para hacer el cambio a 220 volts bifásico decidimos conectar nuestro motor en serie amigos en serie entonces por eso sacan las puntas teniendo las cuatro puntas afuera tú decides si haces conexión en paralelo o haces conexión serie dependiendo del voltaje que va al cual va a estar trabajando tu motor en este caso repito estamos hablando de una bomba de agua ok amigos es aquí donde radica el por qué podemos hacer los cambios de voltaje y el por qué salen seis puntas de estos embobinados es decir salen dos puntas del embobinado de arranque y cuatro puntas del embobinado de trabajo amigos bueno ahora vamos a hacer un leve repaso también un circuito que hemos usado mucho amigos que es esto todo esto son las conexiones internas de nuestro motor que usamos directamente en el embobinado aunque sacamos las puntas todo esto proviene del interior del embobinado y en el caso de esta conexión yo la llamo conexión de alimentación ya es teniendo estas puntas y habiendo ya decidido usar conexión para paralelo para 110 volts o serie para 220 volts entonces ya teniendo esto cómo vamos nosotros alimentar nuestro motor bueno si nosotros vamos a regresar un poco para evitar confusiones si nosotros decidimos hacer conexión paralelo para 110 volts hacemos esta conexión afuera es decir tenemos los cuatro cables este este cable que proviene de aquí y este que proviene de aquí los unimos es decir los trenzamos y al final se convierten en una punta estamos de acuerdo y la salida de la bobina 1 o del polo 1 y la entrada del polo 2 del embobinado de trabajo también se unen y se trenzan y al final podemos decir que de aquí sale un cable y de aquí sale otro cable si nosotros decidimos hacer la conexión en serie amigos en serie lo que nosotros hacemos es unir la salida del polo 1 con la salida del polo 2 del embobinado de trabajo estas se quedan ahí y las dos puntas que salen para la alimentación del embobinado de trabajo es esta punta que es la entrada del polo 1 y la entrada del polo 2 ok dicho en otras palabras después de haber decidido hacer esto nosotros para conexión de alimentación debemos tener únicamente dos puntas del embobinado de trabajo ya sea la que sale de aquí y la que sale de aquí más las dos puntas del bobinado de serie o las dos puntas del embobinado de serie y esta punta de aquí y esta punta de aquí amigos ahora sí la conexión de alimentación amigos tenemos el embobinado de arranque y sus dos puntas tenemos el embobinado de trabajo y al final sus dos puntas dependiendo la que hayamos decidido hacer hacemos un común este es un punto común si usted te das cuenta amigo sale una punta del embobinado de arranque y una punta del embobinado de trabajo se juntan y este punto es el llamado común posteriormente y este común va alimentado por línea ok posteriormente tenemos la otra punta del embobinado de arranque pasa por el capacitor sale del capacitor entra al microswitch o platino dependiendo cuál sea el caso sale del micro o del platino y se une con la otra punta del embobinado de trabajo y al final esto se va a neutro o línea dependiendo si estás usando 220 volts biofásico recuerden que 220 volts biofásico usa dos líneas de 110 o si estás alimentando según mi diagrama en voltaje monofásico es línea y neutro ok amigos esta es la teoría detrás de la práctica entiéndanlo si tienen dudas con toda confianza déjenme saber en los comentarios yo estoy para asesorarlos y poder así comprender perfectamente cómo trabajan estos motores vamos entonces a cómo identificamos ahora las puntas y cómo hacemos la conexión de alimentación amigos vamos para allá bueno amigos tenemos aquí ya el motor el motor de esta bomba de agua ya me tomé el tiempo de destaparlo evidentemente hay un detallito que a veces los puede confundir amigos lo vamos a ver a continuación tenemos una punta evidentemente está según nuestro circuito es la que va ya por lógica sabemos que esta es una punta de arranque amigos porque tiene la terminal así viene de fábrica al tener la terminal esa punta conecta con nuestro capacitor conecta con el capacitor amigos con este capacitor de aquí según nuestro diagrama voy a poner un poco el diagrama para que ustedes vean el diagrama de conexiones del embobinado de arranque sale una punta que va al capacitor al tener la terminal esta terminal es evidente que esta es la punta que va al capacitor al capacitor que ya les mostré aquí esta punta de aquí ahorita está desconectada evidentemente luego según nuestro diagrama amigos sale del capacitor esa punta y pasa por el micro o platino en este caso este motor usa un micro switch sale del capacitor que es este cable rojo y este capa sale del capacitor y entra al micro este es el micro en algunos casos usa platino es hacen la misma función sale del micro que es este cable que está aquí amigos ya usa terminal de ojillo se pueden dar cuenta porque porque según nuestro diagrama sale del micro y se conecta a el embobinado de trabajo y posteriormente a neutro es decir esta de aquí sale por aquí por esta parte de acá y al final se va a conectar a uno de estos pines de conexión uno de estos tornillos de conexión en donde ya se conecta también el embobinado de trabajo ok amigos entonces de inmediato sabemos que ésta proviene de el embobinado de arranque por lógica por lógica sabemos eso estamos de acuerdo amigos les comentaba algo que los puede confundir mucho amigos dijimos que de este tipo de motores salen seis puntas esta es una evidentemente esta es una punta de esas seis porque viene del embobinado de arranque si nosotros contamos estos cables vamos a contarlos tenemos 1 2 3 4 con este azul 5 6 7 7 cables más este tenemos 8 y muchos cuando empezamos nos confundimos y decimos cómo es posible que tengamos 8 cables si pues deberían ser 6 no se confundan amigos uno de estos cables solamente sirve como link o como unión lo hacen los fabricantes pues por a mayor comodidad solamente si ustedes checan el diagrama de conexión del motor uno de estos que puede ser el neutro conecta únicamente con un cable ese cable lo único que hace imagínense que es un cable que uno de estos cables lo único que hace es estar aquí no pasa por el embobinado ni nada simplemente la otra punta puede ser esta por ejemplo bueno amigos entonces vamos a identificar por la ayuda de nuestro multímetro las puntas como comentábamos anteriormente amigos evidentemente la punta roja corresponde al embobinado de arranque vamos a buscar la otra punta que corresponde al embobinado de arranque es tan fácil como ir tocando todas café no blanca no verde no amarilla tampoco vamos a tocar la negra aquí está miren entonces como dijimos roja evidentemente es arranque y la otra punta de arranque es la negra entonces anoten anoten amigos anoten conmigo que las del embobinado de arranque estamos hablando de que son la punta roja con la terminal y la punta negra esas corresponden al embobinado de arranque ahora vamos a tocar por ejemplo la amarilla y vamos a buscar su otra punta no tocamos esta azul no tampoco la otra azul la blanca no la verde aquí está miren amigos esta verde corresponde a una bobina del embobinado de trabajo nos da una resistencia de 4.6 entonces estas dos corresponden a una bobina es decir amigos corresponden a una de estas bobinas perdonen aquí está los apuntes a una de estas bobinas del embobinado de trabajo corresponden a una de estas bobinas porque nos dan continuidad entonces podríamos decir que una es la punta amarilla y la otra es la punta verde nos falta encontrar estas otras dos sale vamos a buscar las amigos entonces dijimos amarilla y verde si amigos vamos a buscar las otras dos recuerden que la roja y la negra son las de arranque es decir que la roja y la negra corresponden a esta punta del embobinado de arranque a esta punta y a esta punta ya que la conexión interna en serie esa esa no sale esa está internamente en el motor entonces ya tenemos las dos puntas que salen del embobinado de arranque que se está y esta que es la roja y la negra y ya tenemos esta y esta punta que es la amarilla y la verde nos faltan estas dos nos faltan estas dos vamos a probar vamos a tomar ahora el cable blanco por ejemplo el cable blanco con el cable amarillo ya está negro ya está vamos con el café no nos da nada vamos con el azul no nos da nada y este azul aquí está nos da una resistencia también entre estas dos entonces estas dos corresponden a las otras puntas del embobinado de trabajo que es azul claro con blanco entonces anotamos azul azul con blanco son las otras puntas del embobinado de trabajo es decir amigos ya tenemos todas las puntas identificadas está con esta y ya tenemos ahora que este es el azul claro con el cable blanco amigos ya tenemos todas las puntas identificadas sin embargo si ustedes notan como les comentaba algo que los puede confundir mucho tenemos por aquí un cable café cable café perdón y un cable azul oscuro que son estos dos como les decía amigos este no se dejen engañar por esta situación este cable solamente lo usan como como un link una unión es decir este cable solamente entra no pasa por el embobinado sino que nada más entra y sale es un cable largo que inicia en color café y sale en color azul y ahorita van a ver cómo se pueden dar cuenta de esto esto lo hacen porque ejemplo si nosotros vamos a hacer un común un común un común lleva la otra punta del embobinado de arranque que es el negro y lleva dependiendo de la conexión lleva por ejemplo puede ser que lleve la punta amarilla y la punta blanca por ejemplo un ejemplo no ahorita vamos a ver con exactitud este sería nuestro común y a veces los fabricantes dejan un cable así como este caso el café y el azul para que en lugar de que metan directo la línea aquí es decir directamente en lugar de meter este uno de estos cables ya sea el negro o el blanco directamente esta misma unión meten el café por ejemplo o meten el azul el azul oscuro y la línea la meten únicamente al café que al final es lo mismo amigos es como si esto no existiera y metieras aquí directo la línea o como si pones esta punta aquí y la línea la metes en la café solamente hace conducción hasta donde debe de llegar como sabemos eso amigos vamos a medirle la resistencia como no pasa por las bobinas nos debe dar la misma resistencia que cuando nosotros tocamos las puntas así nos da una resistencia nos debe dar algo muy aproximado a esto fíjense vamos a ver aquí el el dispositivo y nos está dando una resistencia aproximada de punto 4 miren punto 4 vamos a leer la resistencia de estas puntas nos da ahí perdón perdón nos da una resistencia de nos da una resistencia de punto 3 amigos punto 3 prácticamente la misma resistencia que tocando esto entonces ese es únicamente no pasa por un embobinado no nos marca una resistencia más grande sólo es un cable pero a veces teniendo perfectamente identificadas nuestras puntas podríamos hacer la conexión es decir según nuestro diagrama amigos esta punta que es la punta roja con terminal es una punta del embobinado de arranque va al capacitor sale es por eso que aquí en la tapa se ve perfectamente como llega al capacitor esa punta según nuestro diagrama de igual manera guiense mucho de ese diagrama está muy sencillo muy entendible sale va al capacitor sale del capacitor pasa al micro sale del micro y llega y se une con trabajo entonces esa punta debe llegar al capacitor sale del capacitor entra al micro sale del micro y esta punta se debe unir con un trabajo ok dicho lo anterior entonces lo que tendríamos que hacer es unir por ejemplo lo siguiente vamos a hacer si nosotros queremos hacer la conexión en paralelo para 110 volts que tenemos que hacer amigos tenemos que usar del polo uno de uno de los polos tenemos que conectar entrada con entrada del uno con salida del dos ya sabemos cuáles son ya sabemos cuáles son entonces eso nos dice que tendríamos que unir entonces amigos este ya dijimos va al capacitor el común sería negro porque ya sabemos que este corresponde a la otra punta de arranque y si nosotros queremos conectar en paralelo aquí ya puse los nombres según fuimos identificando recuerden que verde y amarillo y van juntos y azul claro y blanco iban juntos entonces si queremos conectar a 110 volts tenemos que conectar hacer esta conexión en paralelo ajá unir estas dos entonces sería amarillo y blanco nos podríamos poner amarillo y blanco junto con el negro y este sería nuestro común amigos ajá y del otro lado sería verde verde como lo muestro aquí verde con azul claro si esa es la otra punta sería verde con azul claro si esta sería la otra punta del embobinado de trabajo y como según dice nuestro diagrama de alimentación que es este de aquí sale del micro switch se conecta con la otra punta de trabajo que es esta entonces ahí conectaría esta punta roja que sale del micro si amigos perfectamente y ahí conectaríamos según nuestro diagrama en el común línea o neutro línea o neutro es irrelevante y en el otro conectaríamos neutro sale estas dos estas dos pues pueden salir sobrando si quieren ustedes hacer un link lo único que tienen que hacer es por ejemplo si este es el común este lo ponen en una parte junto con el café por ejemplo y aquí meten la línea y es lo mismo llega la línea hasta acá que sería lo mismo que se omiten estas y meten aquí directamente la línea ok amigos y así funcionaría el motor a 110 volts pero si nosotros queremos hacer la conexión a 220 volts como es esta tendríamos que hacer lo siguiente tendríamos que hacer un común tendríamos que hacer primero en el embobinado de trabajo una conexión en serie es decir salida de la bobina 1 con salida de la bobina 2 que si ustedes van aquí arriba sería unir verde con blanco entonces unimos verde con blanco y estas dos no llevan líneas ni nada simplemente estamos haciendo la serie aquí y al hacer la serie ahí nos quedarían las puntas la entrada de la bobina 1 que corresponde a la amarilla y la entrada de la bobina 2 que corresponde a la azul claro esas serían las dos que nos nos quedarían entonces la amarilla y la azul claro que serían estas dos recuerden estas dos ahorita las estamos omitiendo nos quedarían estas dos para conectarlo la conexión es igual se hace un común en este caso podría ser negro con amarillo la punta que sale del microswitch que es esta esta roja se uniría con esta punta que es la punta azul y ahí iría neutro o línea y en estas iría la otra perdón perdón en este caso como es serie van 220 volts bifásicos en una iría la línea 1 digamos en esta iría la línea 1 y en la otra iría la línea 2 si está claro amigos y esa es la manera en la que nosotros podemos hacer el cambio en nuestros nuestros motores entonces quedamos amarillo con negro podría ser nuestro común aquí metemos línea 1 porque estamos haciendo la conexión serie aquí iría la línea 1 y en el otro caso sería el azul claro que es este en estas dos van unidas hacemos la serie y aquí en el azul claro metemos la punta que sale del micro que es esta y aquí metemos línea 2 o fase 2 y así nuestro motor podría trabajar a 220 volts bifásica y esa es la manera en la que nosotros hacemos el cambio de conexiones cuando no tengamos códigos de colores cuando no tengamos una placa pegada en el motor que nos indique cómo conectar como lo hicimos ahorita amigos es como debemos de identificar nuestras puntas entonces si tienes dudas comentarios te pido me los dejes abajo para eso estamos estamos cumpliendo ya con la petición del suscriptor que tenía esta duda cómo identificar estas puntas en motores de 6 puntas cómo conectarlas amigo ya estamos cumpliendo con tu petición ojalá te sirva de algo el siguiente vídeo ya está por llegar también es va a ser este mismo motor es una bomba una bomba les voy a dar una una breve introducción es una bomba de agua que nos trajeron para mantenimiento en el mantenimiento incluimos el cambio de los valeros del motor que son este y el de la tapa frontal escuchen cómo suenan si escuchan amigos ese sonidito no lo debe de hacer ya están resecos los valeros vamos a cambiar el sello mecánico vamos a explicar para qué funciona el sello mecánico vamos a dar una limpieza y vamos posiblemente también a cambiar capacitor vamos a revisar el microswitch que esté trabajando sin ningún problema si está trabajando bien se queda si no se coloca microswitch nuevo y bueno eso es para el próximo vídeo amigo no te despegues de nuestro canal te invito a seguirnos este contenido es creado para ti si alguien tiene alguna sugerencia comentario estamos abiertos para ello muchas gracias que tengan excelente tarde compartan amigos y déjenos un like muchas gracias saludos